¿Estamos, muchachos? Sí, señor. Bueno, en definitiva, Corita, lo que se viene tiene que ver precisamente, mientras Ayocho aquí está apretándose una para un poco a través de su personal y seguramente como esto es una piña un festival, hay muchísimas artistas que están aquí a ese momento. Nos presentamos y tomamos el compromiso a los músicos por lo que se va a ir sucediendo prácticamente el escenario porque son muchos, en realidad aquí nadie cobra por su vista mencionada y venimos a colaborar. Por eso llegamos a un par de temas nada más en el escenario porque todos los demás colegas y los artistas que están estudiando es un momento maravilloso. que están ahí y cada uno debe reconocerlo a los artistas que están en el escenario. Ellos no necesitan más de las presentaciones porque son animadores permanentes como los titulares de las peñas y de la turistía también porque traen la música en la tierra del carabin. No hace falta presentaciones decíamos y ya también lo que ellos profundamente sienten en su interior lo dicen en el nombre. Para ellos aquí están los textos del chamarén ¡Vale! 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 ¡Vale Gracias por ver el video 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 Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video